Vamos ahora al interior de la república, al departamento de Totonicapán, y es que los alcaldes auxiliares de los 48 cantones hacen una revisión de los bienes que posee la comuna de la cabecera departamental. La junta directiva de alcaldes auxiliares de los 48 cantones de Totonicapán hizo un recorrido por los bienes que posee la comuna de la cabecera de ese departamento. Dentro de los bienes se encuentran el edificio de reservas militares, el rastro municipal y el antiguo edificio de gobernación, entre otros. Son 37 inmuebles cuyas escrituras están en poder de la junta directiva de alcaldes auxiliares de los 48 cantones. Aunque la mayoría están ocupados por instituciones de gobierno y otras por negocios que la municipalidad ha dado en usufructo, el objetivo del recorrido es que el actual alcalde no los venda como ha pasado con otros bienes en administraciones anteriores. Pero hasta la fecha, la información brindada por Miguel Chabaloc, alcalde de la cabecera departamental de Totonicapán, ha sido escueta. Los alcaldes auxiliares consideran que esto es patrimonio del pueblo y anualmente se realiza este recorrido con directivos y autoridades selectas que asumirán el cargo en año nuevo para determinar que los bienes sigan siendo del pueblo. Así lo informó Carmen Tacam, actual alcaldesa de la organización.